¡Mario! ¡Mario! ¿Está bien? ¿Por qué estoy bien? ¡Ay Dios! Hola Mario ¿Y tu papá? ¿Estás bien? ¡Ay Dios! ¡Mario Jesús lo hizo Marito! ¡Gloria a Dios Marito! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias Señor! ¡Mario! ¡Marito te amamos Hijo! Ay, marito Ay, marito Ay, marito Ay, gracias, Dios Gracias, Dios